La Unión Nacional de Gobiernos Locales, en colaboración con alianzas estratégicas, dará inicio a una capacitación diseñada específicamente para mujeres líderes electas, encargos de alcaldía, vicealcaldía y regidurías para el periodo 2024-2028. La capacitación tiene el propósito de proporcionar entre las participantes las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros asociados con el liderazgo municipal desde una perspectiva inclusiva y equitativa. Las sesiones se llevarán a cabo en diferentes fechas y ubicaciones para garantizar la accesibilidad y participación de mujeres líderes de diferentes regiones del país. La primera se realizará en el Cantón de Cotobrús el 2 de marzo con las representantes de las Municipalidades de Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores, Cotobrús, Pérez Celedón y Puerto Jiménez. En la Unión Nacional de Gobiernos Locales estamos muy comprometidos para trabajar en este periodo con las 25 mujeres que fueron electas recientemente. Y damos inicio ahora en Cotobrús con el Sur Sur, que vamos a ir a esta formación donde vamos a hablar de empoderamiento femenino, donde les vamos a enseñar mecanismos de comunicación y donde vamos a compartir con todas estas mujeres valientes de la zona sur. Las invitamos a que se mantengan al tanto en las redes sociales con las diferentes actividades que vamos a tener tanto para regidoras como para alcaldesas y vicealcaldesas. Estas capacitaciones son con enfoque de género y son esenciales para sensibilizar y preparar a las lideresas municipales en temas de equidad de género en el ámbito local.